Bueno Amalia, te la audiencia, hay que recalcar esto, el recorrido que realizamos anoche con un equipo de nuestro medio en la casona del horror que siempre destacamos esto, se veía bastante deteriorado, muy desolado y también lúgubre, realmente bastante sombrío, bueno y algo que surgió ahí, algo totalmente espeluznante Amalia. Estamos hablando de unos gritos que al principio ni siquiera nuestra reportera ni nuestro compañero lo pudieron escuchar, pero ya después nos dimos cuenta que esto ingresaba a través del audio ambiente que tiene nuestra cámara, son gritos realmente desgarradores que los van a escuchar y también posteriormente a que ya emitimos esto, nos dábamos cuenta que muchos de nuestros televidentes también lo escucharon en el momento en que estábamos haciendo este enlace. En vivo y les llamó la atención, aquí va el material. Un panorama casi tétrico se observa en la llamada Casa del Horror, ubicada sobre las calles Oliva y Montevideo de Asunción. A pesar del paso de los días y del levantamiento de los cuerpos, el olor fétido parece no dar tregua en la casona. Un equipo de C9N recorrió la residencia que fue escenario del quíntuple asesinato. En la entrada al patio se encuentran aún intactos, un automóvil y el cuaciclón utilizado por Dalma. En la parte posterior, donde en otro momento funcionó un baño, fueron hallados los cuerpos de Dalma, su madre y uno de sus hijos, todos con cal encima para acelerar el proceso de descomposición y en conjunto con una alfombra que cubría el macabro crimen. A cada paso que damos es fácil encontrar bolsas de cementos y ropas esparcidas cerca del auto o Mercedes-Benz, también propiedad de Dalma, que fuera ofertado por Bruno Marabel en sus redes sociales. Pero antes de llegar a esa zona del vehículo, la cámara de C9N que realizaba el recorrido captó sonidos llamativos que no fueron escuchados ni por el camarógrafo ni la cronista Alejandra Pereira. Gritos desesperados fueron captados solo por los micrófonos de la cámara en el material que no tuvo ningún tipo de edición. Porque parte del otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo, en el fondo dirigiendo. No sabemos el origen de los gritos o si se trata de algo que no tiene explicación racional. Lo cierto y lo concreto es que se escucharon a unos seis metros de dicho baño al otro extremo de la casa. Y así es solitario el cadáver del segundo hijo de Dalma. Fue el único enterrado a unos pocos centímetros bajo tierra y cubierto con escombros y basura. Cuando ingresamos a las habitaciones, el olor a orin y humedad acapara el aire. La sala donde el pasado 6 de octubre compartieron Alvar Moa, Araceli y Marcelo Sosa con Bruno Marabel se muestra desolada. El sitio fue pura fiesta entre estas personas, sin imaginar que bajo sus pies se ocultaba la peor historia. Llegamos a la que sería la habitación de Dalma y sus hijos. Lo único que alegra las paredes son las pinturas de los pequeños de un color rojo sangre. El dibujo de un guante de boxeo con una corona y las iniciales B y D, además del sobrenombre Kangri, nos hace suponer que Bruno descansaba en el sitio con Dalma. A pesar de tratarse de una vivienda desordenada, sucia y dejada, no faltaban las comodidades como una televisión de unas 55 pulgadas y una heladera de gran tamaño en el comedor donde el sábado realizaron el karaoke. La cocina, el lavatorio y la entrada principal quedaron removidas luego de la intervención policial. Nada se muestra anormal en el sitio salvo por un detalle. Al pie de la puerta que está sobre la calle Oliva fue enterrado el cuerpo de Julio Rojas, padre de Dalma. Fue el primer cadáver en descubrirse. Ni investigadores ni transeúntes de la ciudad capitalina sabían siquiera todo lo que escondía la vieja casona que mostró su peor rostro y descubrió oscuros secretos que hasta ahora no conocemos en su totalidad. Bueno, Amalia, teleaudiencia, nos paramos aquí para poder explicar mejor acerca de este extraño fenómeno que hay que recalcar nuevamente. No tiene ningún tipo de edición. Estos gritos que escuchamos no tienen, digamos, es el sonido original de la cámara así tal cual se mostró en vivo y en directo. Vos sabés que hace rato un compañero me decía, ¿qué sentiste, Amalia, cuando escuchaste? Y primero creí que era realmente del ambiente, que podía ser de afuera quizás. Pero después al volver a escuchar y analizar me di cuenta de que venía de esa casa. Y vos sabés que no me da miedo, lo que sí me da es pena. Porque habla de un grito realmente desesperado, quizás de auxilio por parte de estas personas que murieron en esa casa. Y también teniendo en cuenta la historia que tiene esta casona, Angie, días pasados también ya repasábamos que estas cinco personas no fueron las únicas que fueron asesinadas en ese lugar. También en el año 1903 un ministro italiano, un diplomático, fue muerto en esta casona. Eso es lo que nos cuenta la historia. Y por lo que vemos en los planos que tenemos de la casa y lo que hay de la historia, mucho no varió, ¿verdad? Exactamente. Y hoy hicimos este trabajo ahí en edición justamente para poder observar, pero detenidamente, el sonido del micrófono primeramente, lo que iba relatando justamente nuestra compañera. Igualmente ahí salía el sonido, pero más direccionalmente a la voz de nuestra compañera. Sí, vamos a aplicarle a la gente. A ver, Alejandra Pereira, que era nuestra reportera que estaba en el lugar, tenía un micrófono de mano, como ustedes notan en las imágenes, y estaba nuestro compañero que tengo entendido que era Gabriel. Derlis. Derlis Mereles, que también tenía la cámara, tiene un micrófono, que eso también por supuesto capta el audio. En este caso, el audio ambiente. Lo que entra por el micrófono es más direccionado, es la voz de nuestra compañera Alejandra Pereira. Pero lo que ya escuchamos después, por eso es que posiblemente Ale tampoco no lo escuchó tanto, ¿verdad? Era el grito por el ambiente. Exactamente. Nuestra compañera no se percató absolutamente nada, tampoco Derlis. Ellas, o sea, eran los únicos que estaban en ese momento. Exactamente. Estas dos personas, las únicas personas que estaban, ellos no escucharon, pero esto era lo que sonaba. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres. En este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, no sé si se dan cuenta que es sobre todo también en la última parte de la casa, ya ingresando, en donde estaban estos cuatro cuerpos, teniendo en cuenta que el del hombre estaba en la parte delantera de la casa, sería en la parte de la sala, tengo entendido. Y ya esta fosa que estaba ahí atrás, en el baño precisamente, donde Alejandra, conforme se iba acercando, es ahí donde se escuchaban los gritos. Sí, en esta fosa y ya prácticamente en el lugar más apartado de esta vivienda. Ahora queremos escuchar el sonido del micrófono. Sí. Sí, vamos a compartir. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ayer, cuando estábamos en vivo, tanto con nuestro equipo ahí desde exteriores, como aquí en piso, que estaban Silvio, Cuevas y Aníbal, Espinola, eso no se escuchaba. Pero ya después, al momento de ir analizando estas imágenes nuevamente, de armar el material, es ahí donde nos damos cuenta de esto. Y realmente esa piel de gallina se queda corta al momento de escuchar estos gritos. Exactamente, nuestra compañera Fernanda Chamorro fue quien se percató realmente de esto, pero hoy también en los mensajes que nos enviaban nuestros televidentes, decían algunos que incluso se percataron en ese momento, pero pensaron de repente que eran otras personas que estaban en ese lugar. Sin embargo, hay que recalcar esto, solamente habían dos personas, nuestra compañera Alejandra y también el camarógrafo. Hoy, justamente cuando estábamos elaborando el material, es como que nuestra compañera Fernanda dice, oh, ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió acá? Y es justamente cuando empezamos a escuchar y volver a escucharlo nuevamente para poder sacar nuestras conclusiones. Repetimos, no es un audio editado, ¿sí? Ahora queremos escuchar el audio ambiente, ¿sí? de nuestra cámara. Compartimos también con ustedes. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso sirio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte del, otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de nuestra casa también. Impresionante realmente las imágenes, Angie, y esto habla también de la violencia. Quizás algunas personas le encuentren el lado religioso, otros hablen del lado místico, ¿verdad? Lo cierto es que hay una conclusión que sacar en base a todo esto. Y creo que no hay que pasar de largo tampoco la declaración de Araceli Sosa, esta joven que decía que Bruno le pidió algo a su santo y que este santo se lo concedió. La presencia de esa imagen de San Lamuerte ahí en el interior de esta casona que sin dudas, cada vez que pasemos por este punto emblemático de nuestra capital, nos va a traer a la memoria este quíntuple homicidio. Yo creo que ya podemos decir seis fallecidos con respecto al que sabemos que marca la historia, que es del año 1903, ¿verdad? Exactamente, y hay que decir esto, realmente hay muchas personas también que nos escribieron y nos comentaron al respecto de que después de conocerse este horrendo crimen, también muchos incluso pasaban ahí, trataban de rezar, incluso prendían velas, hacían una especie de rito religioso como para poder dar descanso a estas personas. Es que hay que decirlo, realmente, Amalia, increíble, es cada vez que uno va hurgando más en este caso, van despertándose más aspectos llamativos, realmente muy macabro todo. Y lo que relataba también la historia de este crimen ocurrido hace muchísimos años, donde un ministro de ese entonces fue asesinado por su propio amigo. Sí, y esta historia que nuevamente vuelve a repetirse luego de muchísimos años, ya con este quíntuple homicidio. Sí, esto sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente se...